Un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Micalet García, chico trabajador, fue al ayuntamiento y faena pidió. Y por la influencia de un concechal, va adquirir la plaza de monos y por Dios. Un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un día de guardia en un carrerón, por culpa de un chicho, tiene una cuestión. Y el amor del chicho, y el amor del gos, le clava una chufa que lo tira de cos. Un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón. Un plan, un plan, un plan, un plan valor, que lo enfleta mare que teme el pulmón.